Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento en que sintoniza Hora Libre nuestro canal de vinculación con temas políticos nacionales, algo de Río Negro, mucho de comunicación. Hoy quiero hablar de algo que a todo el equipo de la televisión digital lo llenó de orgullo. El Estado Nacional, a través del gobierno de la República Argentina, sacó nueve sellos postales conmemorativos de lo que se consideran son los logros de los últimos diez años de gobierno, algunos de los logros, por ejemplo, el programa de asignación universal por hijos, el momento en que se baja el cuadro de Videla del colegio militar, el matrimonio igualitario, el fútbol para todos, digamos, aquellas cuestiones que mediante políticas públicas fueron ampliando los derechos de la ciudadanía. Y yo quiero destacar que la estampilla número nueve, la de más valor económico, no sé si tendrá que ver con la magnitud que se le asigna a este proyecto, está dedicado a la televisión digital abierta. Para nosotros los que trabajamos en el Ministerio de Planificación, con el arquitecto de Vido a cargo de este proyecto, en el Consejo del Sistema Argentino de Televisión Digital, esto ha sido un espaldarazo muy grande. Quiere decir que es una política pública que cambia el paradigma comunicacional argentino, que pone un elemento muy fuerte de innovación tecnológica con aplicabilidad social, que eso es la televisión digital abierta. Y que esté en un sello postal, en una estampilla que por los años va a permanecer, la verdad, a mí por lo menos, me ha emocionado muchísimo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!